Yo quiero empezar con un llamamiento, he organizado muchos cursos, como ha dicho José Vicente, pero ya hace tres años que me pidieron otro curso en la Escuela de Najera, dije no, estoy harto de burocracia, yo vengo solo de ponente. Pero hay una excepción, hay un curso que tengo pendiente, pero necesito un equipo muy grande restaurador para organizarlo. Y todavía estoy con ese tema que no acabo de resolver, que sería un curso sobre desalación. Ahora veréis algunas de las ideas a lo largo de la charla. Bien, en la charla vamos a seguir este esquema. ¿Dónde está aquí el puntero? Aquí. Primero hablaremos de humedad y sales, como entran y sales, de higroscopía, de los métodos de estudio, del potencial de la cartografía de sales, los ascensos. Luego veremos una serie de ejemplos, el de las pinturas de Goya, el de la iglesia de Falces. Y por último hablaremos de desalación, emparamentos arcaitectónicos y también en piezas escultóricas. ¿Cómo se produce el fenómeno de las salas? Pues bueno, ha de haber una fuente de humedad que recoge elementos químicos. Por ejemplo, el CO2, el SO2, el NO2 vienen del aire, en muchos casos. El nitrógeno puede venir también de guanos. Y puede venir también de los materiales que atraviesa. Ahora veréis en los ejemplos que en ocasiones hemos detectado cuando el agua ha atravesado hormigón o cemento porla, porque se cargan en sales y en determinado tipo de sales. Después de atravesar los materiales llega a una zona en que se seca, en los frentes húmedos. Precipitan sales, pero eso puede haber pasado hace 500 años. La sal sigue moviéndose, bien porque le llegue agua líquida o bien, sobre todo, por la humedad del aire. Ese es un tema que quiero insistir en los movimientos a través de la humedad. Y usarlo además para desalación, que eso no lo ha hecho nadie todavía y es uno de los métodos quizá más rápidos y efectivos en lo que ahora no existe tratamiento alguno. Y por último, eso produce patologías, claro. Yo también lo represento de esta manera. Tenemos el edificio histórico y hay un input, esto en inglés queda muy bien, de agua. El agua puede ser de lluvia, que entra por aquí, puede ser del terreno circundante, puede ser del agua subterránea o puede ser de la red de abastecimiento urbano. Lo interesante es que cada una de esas aguas tiene una composición química distinta, es decir, tiene unas sales distintas en la composición. Y por lo tanto, analizando la composición del conjunto de sales, nos dirá de qué agua viene, así de simple. El output, las salidas son las sales, vapor de agua y crecimientos biológicos. Es todo. Nosotros nos vamos a centrar en las sales. Hombre, en ocasiones no hay que comerse mucho el tarro, ¿veis? Esta es un muro, visto desde la parte exterior, de fábrica de piedra arenisca, refrentada con cemento porlan y se ven florescencias salinas. Por la forma ya se ve de dónde viene la sal, del cemento porlan. Esto ya como previo, ni se os ocurra restaurar nada con cemento porlan. Pero aquí otra reflexión. En este caso, fuera del cristal este, está el exterior. En este caso llueve, atraviesa agua líquida y da estas eflorescencias. Pero en muchas ocasiones vemos una eflorescencia y no está implicada agua líquida. Y el proceso puede ser el contrario. Cuando se mueve la sal solo por la humedad del aire, donde se ve la eflorescencia es el sitio más húmedo. Y donde no se ve es el más seco. Aquí, si os fijáis, es al revés. Estamos viendo la eflorescencia en el más seco. Llueve por el exterior y, esto era un bar, en el interior del bar, aparecen las eflorescencias. Luego está el tema de estudiar las sales. Cuando nosotros entramos hace 25 años en el tema, todo el mundo lo que hacía, perdón, era estudiar la mineralogía de sales. Coger ese polvo y estudiarlo. Pero claro, eso tiene varios problemas. Primero, se sabe ya por múltiples experimentos que parte de las sales salen y dan la eflorescencia blanca. Pero otra parte se queda dentro y no salen. Entonces, las que se quedan dentro, que muchas veces son las que más deterioran, no las pillas. Pero luego, si habéis estado en una iglesia con problemas de sales y demás, eflorescencias hay en cuatro sitios. Y la pregunta es, ¿y el resto están actuando? ¿Hay o no hay? Pues bien, nosotros planteando claramente una metodología de restaurador, hemos elaborado un modelo para hacer cartografía de sales, que es poner una micropapeta en cualquier sitio. Aunque no se vea sal ninguna, la papel accede agua destilada a los poros del material y lo recupera con las sales que hay en esos poros. Con lo cual, podemos saber en cualquier punto de un paramento, la cantidad de sales que hay y al completo. No solo las de la eflorescencia, sino también las que hay dentro de los poros. Y como veréis, esto, tanto el análisis químico, entonces nosotros en vez de trabajar por difractometría de rayos X, que alguna vez la hacemos, pero no sé, la difractometría conduce a una complicación que no es aportada. No sabéis, por ejemplo, el sulfato magnésico tiene cinco variedades minerales y hay una u otra según la humedad y la temperatura del aire. De hecho, hay sitios, tras alzar de la Catedral de Burgos, han pasado como diez equipos investigadores. Casi todos han hecho lo del polvo de la eflorescencia. Pues a los diez equipos les ha salido una paraje de siete minerales distinta. Sin embargo, si hubieran hecho el tema este de la papeta y analizar el timismo del agua, les hubiera dado a los diez la misma. Es decir, nos quitamos una complicación que en la mayor parte de los casos no nos sirve para nada y tenemos un método repetitivo, en ese sentido más científico, para ver qué sales hay allí, qué sales tenemos entre manos. La sale, su principal característica, aparte de que se disuelve muy bien en agua también, es que cogen, son tan ávidas de agua que la cogen del aire. ¿Veis? Aquí ha llegado gente a dicho, un ascenso capilar. Pues si os fijáis bien, no. La parte de abajo está seca. Aquí probablemente hubo un ascenso capilar, pues hace cien años o hace cincuenta, pero ahora ya está eliminado. Lo que sí que ha quedado en esta zona son sales. ¿Cuándo aparece esta mancha de humedad? Cuando baja la temperatura y aumenta la humedad relativa del aire. ¡Bum! Aparece la mancha de humedad. Son las sales que hay en los poros de la roca cogiendo aire. Perdón, cogiendo aire, cogiendo agua. Esa, lo hablaremos después, es una zanahoria muy interesante para llevar las sales donde nosotros queremos. Para que os hagáis una idea, para cada sal haya una humedad higroscópica que se llama, es decir, una humedad por encima de la cual la sal coge humedad del aire y se disuelve. Se convierte en un moquillo. En vez de un cristal se forma una especie de moco salino, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas muy... El cloruro cálcico es una sal muy frecuente, pero no está descrita nunca cuando se hace difracción de rayos X. ¿Por qué? Porque su humedad relativa, depende de la temperatura, pero vamos, a 20 grados es del 30%. En España que haya un 30% de humedad o un poco menos solo se produce en Zaragoza y en Almería. Y muy pocos días al año. Porque es peridesierto. ¿Vale? Entonces nunca llega a cristalizar en el polvo. Sin embargo, es muy corrosivo como moquillo y ya hay que tenerlo en cuenta a la hora de... Sin embargo, si uno hace un análisis químico del agua, sí que le sale. Hay unas formulitas para calcular lo que se llama el contenido normativo en chales. De un análisis químico se traduce en componentes minerales. Para que os hagáis una idea, esto es una foto de San Sebastián, de la zona de edificaciones cerca de la playa que están mirando al mar. Y claro, en esta zona, el agua del mar hace salpicaduras en toda la fachada. Sin embargo, solo se ven, por supuesto, corroe más o menos toda la fachada. Pero los deterioros típicos de cristalización de sal se dan solo en las zonas que llega a dar el sol. Que son pocas porque al ser una fachada norte, solo hay pues media hora, una hora, que le da un poco de sol. Y son estas esquinas. Y en ellas el deterioro aparece en alveolos y todo. Es donde aparece el deterioro por cristalización. Porque en el resto de la fachada, el cloruro sódico, no sé si lo sabéis, su humedad crítica a 20 grados es 73%. Es decir, por eso se mete arroz en los saleros. Porque si no, se forma un moquillo y se te hace todo un bloque. Entonces, para que cristalice el cloruro sódico del mar, hace falta que la humedad baje por debajo del 73%. Y en una fachada de sombra solo se consigue eso si da el sol. Ya sabéis que al subir la temperatura baja la humedad relativa. Bien. Entonces, nosotros ya, creo que hace 25 o 28 años, pusimos a punto esta técnica. Y os voy a poner el primer mapa de sales que hicimos que nos demostró la potencialidad que tiene la técnica. Además, lo veremos de forma divertida. ¿Veis? El sistema es una micropapeta en una red de puntos. Lo hicimos aquí. Esto es una valla del edificio para ninfo. Es de 1898. El edificio y la valla. Y nos salió esto. ¿Veis? Un máximo salino aquí, una banda de máximo salino y otra aquí. Primera interpretación. Ahora lo veremos. Los ascensos capilares llegan pues a 50, 60 centímetros. Que esta banda de mayor contenido a esta altura era debido cuando llovía y se secaba el ascenso capilar, concentraba sales ahí. Pero la primera pregunta. ¿Por qué hay aquí un máximo salino muy bordo? ¿Eh? Justo en la esquina. Pues para vergüenza del género masculino porque se usaba la esquina para orinar. Pero fijaros que estamos deduciendo un detalle de los succesos que lo están pasando a la valla. Pero en primera instancia este máximo de aquí nos descolocó. ¿A qué se debe que en esta junta de sillar y por aquí haya un máximo salino? Procedimos. No sé si os dais cuenta, si se ve bien, pero esta valla rodeada del edificio está vista desde la parte de dentro, que no hay acceso al público. Sin embargo, el otro lado de la valla es por donde pasa la gente. Hay acceso continuo. Pues bien, este era el mapa por el otro lado. Se veía que, obviamente, por la noche y los borrachos orinaban mucho más que por dentro, que era algo más episodico, la banda de ascensos capilares, pero quedaba claro que en la otra esquina había otro máximo y que ese máximo se había modificado siguiendo la junta de sillar, porque se veía que esta junta estaba abierta y cuando llovía se metía el agua por la junta de manera preferente. Que esa es otra norma. Si nosotros mojamos, la sal por difusión tiende a homogeneizar todo. El máximo salino de aquí se había movido por la junta de sillar porque frecuentemente estaba húmida. Claro, esto nos dio ánimo. Este método puede permitir saber qué está pasando con las aves en los distintos edificios. Este es uno de los mayores y más bonitos trabajos que hemos hecho, que es en la fachada sur de Laseo de Zaragoza. ¿Veis? Un mapa de sales muy extenso y en altura con andamio y todo. Luego hablaremos de este caso de desalación. Aquí el tema era complejo. Había desde ascensos capilares, problemas de cubiertas, pasando porque se había rejuntado, eran ladrillos, un muro de ladrillos, había un rejuntado de los años 30 con cal magnésica, que daba lugar a sales magnésica, en fin. Me pasaría hablando toda la hora si llegué a los detalles de esto. Bueno, hablaros un poco de la acumulación de sales por succión capilar. Fijar estos testigos de roca, fijaros que estos dos va más deprisa, está subiendo el agua más deprisa que en estos otros dos. Eso, aunque es una venisca que vosotros la veis y os parece igual, la de estos dos que estos dos, está orientada de manera distinta. El plano de estratificación o de capa, aquí está vertical, está marcado aquí con esta línea roja, así, mientras que en estos dos está así. Igual que el agua capilar paralela a la capa va más rápido, si queremos desalar paralelo a la capa, desalaremos mucho mejor que perpendicularmente. Ese es un tema importante. De todas formas, en los edificios los que se produce esto, el ascenso capilar típico sería este. Mojadura en la parte de abajo de los cimientos, una mojadura en cualquier otro punto también dará lugar a un movimiento capilar, pero bueno, esta es la clásica. Y sube a través del muro hacia arriba. En esta valla de adobe se ve muy bien donde cristalizan masales, porque es donde ha hecho el agujero más grande. Fijaros, más o menos a esta altura, a la altura que nos salía en las fotos que hemos visto de la valla, que había masales. Y estos son deterioros, secuencia de deterioros típicos por un ascenso capilar. Ahora bien, ¿veis? Aquí se pierde todo el material de la roca y en la parte más alta hay alveolos, más grandes y más pequeños. Pero, ojo, porque en un edificio este agua capilar puede venir o bien de los cimientos o puede ser que no haya canalones en el tejado y caiga de esta manera, lo veis aquí, caiga, salpique aquí y se produzca un ascenso capilar. Parecerá un poco una tontada, pero no lo es, porque si queremos solventar este deterioro, en el caso de que sean salpicaduras de cubierta hay que poner canalones, pero si es un edad de cimientos hay que actuar en cimientos. Para un arquitecto es capital saber si es de uno o de otro. Entonces, este fue uno de los primeros temas que abordamos. Primero os voy a poner el ejemplo de la catedral de Alfaro, o la cooperona, o la fiatta de Alfaro, porque no hay obispo en Alfaro. Fijaros, no hay canalones y aquí el deterioro a esta altura se ve que hay uno, claro, de ascenso capilar por aquí, y este otro a mediana altura. Hay floregencias salinas. Claro, podría ser que aquí al no haber canalones impacte sobre esto y este otro fuera de cimientos. O podría ser también que según hiciera más o menos aire, impactara aquí a mitad de altura o que cae de cubiertas o más abajo. Eso se puede saber analizando la composición de las sales, porque si viene de cimientos, tendrá las sales, serán las que hay en el agua subterránea. Y si viene de cubiertas, será la composición del agua de cubiertas. Y me diréis, ¿cuál es la composición del agua de cubiertas? Que aquí, como veis, viene muy cargadita de sales en la colegiata de Alfaro. Pues aquí era evidente. En fin, yo, las cigüeñas son una plaga por lo menos para el patrimonio. Pero ¿cómo se puede hacer esto de una manera más objetiva? Lo hicimos, hombre, en ocasiones la inspección visual ayuda. Este es un día de lluvia, y mirad, esto es la iglesia de falces, que ahora la estudiaremos. Y por lo menos en esta zona se veía claramente que se estaba mojando de lo que caía de cubiertas. Incluso aquí que había este contenedor, porque subía más el... Claro, fijaros qué cosas... De repente ve aquí uno un ascenso capilar más alto, si no estuviera ya el contenedor, diría, ¿por qué aquí el ascenso capilar ha subido más? Pues fue porque había un contenedor caía al agua aquí y salpicaba desde aquí hacia arriba. Que en edificios históricos, pues puede haber pasado algo de esto en 1600 y ahora nos volvemos locos. Pues bien, nosotros lo hemos resuelto usando el análisis químico de las sales. De todas formas, lo que hacemos es poner una papeta, mirad, aquí está la papeta ya retirada, se había puesto aquí. Esta fue de cuando empezábamos y fijaros que se ve una huella de escorrentía. Bueno, todo el muro aquí ya se nota húmedo, porque era una zona con sales. Pero fijaros, siempre que trabaja uno con sales, ha de tener bajo control el agua. Mirad, aquí pusimos exceso de agua y escurrió. Fijaros cómo se ve más oscuro, porque esa zona mojada atrajo más sales. O sea, si uno quiere tener bajo control las sales, ha de tener bajo control la zanahoria que sigue, que es el agua. Ahora veremos cómo la usamos, cómo usamos la geoquímica para determinar. Este es un caso, era la colegiata de Falces, que era muy complicado. Había un edificio civil del siglo XII y luego prácticamente cada siglo se habían hecho reformas en la iglesia. Con lo cual, había un problema muy serio de sales. Fijaros ahí cómo se ven los... estos se pueden catalogar de morteros de sacrificio, hacen el efecto de una papeta. Está el mortero cargado de sales, ¿veis? Se ve húmedo y la roca debajo no tiene la sal. Había problemas de sales fuera y había dentro, también en las pilastras. Y el problema era saber en cada punto de dónde venía el agua, si de cimientos, porque el nivel freático estaba cerca, o de cubiertas, o de algún recorrido extraño. De hecho, había, me parece que tres pavimentos superpuestos. No habían quitado el antiguo, lo ponían encima. Entonces daba posibilidad a flujos de agua entre los pavimentos con orígenes diversos. Entonces, bueno, procedimos hacer el análisis, cogimos agua un día de lluvia de los canalones de cubiertas. Agua de un pozo del nivel freático y procedimos a analizarlos comparándolos con agua de papetas en las zonas de deterioros. Y entonces, fijaros, quedaba un colectivo. Aquí era el agua del pozo y había un colectivo de análisis químicos de papetas que quedaba muy cerca. Y aquí había los canalones de la fachada norte y canalones de la fachada sur. Y había otro colectivo de papetas que quedaba muy cerca de ellos. Luego había otro colectivo de papetas ricos en magnesio que no se parecían nada a ninguno de las dos. Pero quedaban cerca de una losa de hormigón que se había puesto cerca del altar. Interpretamos que en este caso esa composición anómala era porque el agua había circulado a través de la losa de hormigón. Entonces le pasamos al arquitecto este mapa. Aquí eran las zonas en rojo donde el agua, donde las sales que había tenían una composición semejante al agua del nivel freático. El ascenso capilar venía de cimientos. En esta pilastra, en estas y sobre todo en esta esquina que además correspondía a la parte del siglo XII, a la más antigua. Mientras que en el resto de los sitios era agua que venía de cubiertas. Pues así el arquitecto ya tenía un criterio para hacer una serie de actuaciones y eliminar las sales. Y ahora el otro ejemplo, que es el más de restaurador, el de las pinturas de Goya en el Pilar. Son pinturas al fresco. A mí me fascina esta, San Lamberto con la cabeza en la mano. ¿Cuál fue el problema? El problema cuando llegó, cuando se vio que caían trozos. El problema se detectó porque las limpiadoras recogieron abajo trozos de las pinturas de Goya. Entonces se llegó y aquí había dos metros de guanos de paloma y una gotera importante aquí. Este muro tiene casi metro y medio de grosor. obviamente se había encharcado esto. Uno de los problemas que hubo que resolver es, hubo una primera actuación que dijo que había resuelto la gotera. Y no veáis como el metro tenía metro y medio de grosor y estaba encharcado de agua. No voy a explicar cómo, pero hubo que deducir si se había resuelto el problema de la gotera o no. Y no fue moco de pavo. Pero se usó un tema de humedades higroscópicas. Pero aparte de eso, esta es la zona deteriorada. Ya os digo que de aquí, con un pincel se recogió kilo y cuarto de sales. Que por cierto, las usamos para evaluar los morteros de restauración. El ensayo de sales de morteros de restauración en vez de hacerlo con una sal estándar, se hizo con las sales que había aquí. Veis más detalle el problema. Entonces se optó desde el punto de vista, esta era otra zona también, deteriorada. Se optó por arrancar la parte desprendida, desalarla. Y claro, para eso lo primero que hubo que hacer es una estratigrafía detallada de morteros. Veis estaban los ladrillos, es esto, un enfoscado de yeso. Y luego lo que puso Goya, que era un maestro. Porque hay otra iglesia en Zaragoza, que directamente solo enfoscado de yeso se pone el mortero de cal. Pero está desprendido prácticamente en toda la iglesia, porque la cal agarra mal con el yeso. Pero ven que Goya ya lo sabía. Porque pone un mortero intermedio de cal y yeso. Luego el mortero de cal y finalmente las jornadas de la capa pictórica. Entonces, de todas formas esta zona estriada que veis aquí es la que se ve aquí. Lo que se ve desprendido es esta zona de 4 milímetros de mortero de cal y las jornadas con la capa pictórica. Pero bueno, el IPC decide arrancar toda la zona desprendida, sanear toda esa zona y volverla a pegar. A nosotros nos encarga, entre otras cosas, un mapa de sales de toda la bóveda. Ya Leandro de la Vega, que era el encargado entonces del tema, me dice, oye, porque hubo problemas con los restauradores de los años 60. Querían haber entrado, no entraron y entonces no había informe escrito y no dijeron que habían hecho. Y entonces me dijo Leandro, oye, ¿se puede saber dónde han dado primal? Y yo digo, pues igual, no me lo había planteado nunca. Igual con el mapa de sales, que es por conductividad, sí que lo deducimos. Y efectivamente, veis, el mapa de sales es un mapa de conductividades. Porque lo que hacemos también con una oblea especial, tenemos distintos tipos de oblea según el sustrato. La ponemos y a un tiempo medimos la conductividad. Entonces, en amarillo está la conductividad base del mortero de cal de la jornada de Goya, sano. Porque da, me parece que son 220 microsiemets. Pero veis, hay toda una zona azul que da conductividades mucho más bajas que el mortero de cal original, que eran las zonas donde se había dado primal. En todas estas de la parte baja de la bóveda. Obviamente, eran las más accesibles además. Entonces, quedó documentado, aparte de hacer un mapa de sales, quedó documentado que zonas estaban plastificadas o recubiertas de primal. Cosa que era muy interesante. Y luego, la metodología que hacemos es, en los máximos, ponemos una papeta y analizamos las sales. Estas de aquí abajo, eran las de la gotera, que eran sobre todo nitratos, porque era de los guanos, nitratos y cloruros. Que en los guanos hay mucho cloruro también. Sin embargo, estas dos de aquí arriba, que además es el lado norte, nos salieron bicarbonatos. ¿Qué quería decir eso? Lo interpretamos como humedades de condensación. Cuando la humedad de condensación, lo que más tiene es ácido carbónico. Y entonces disuelve algo de las pinturas y de la pared y forma bicarbonatos. Es decir, que la composición química nos daba también el origen, en este caso, de las aves. Esto he visto más de cerca, pero se ven mejor las dos cosas. Además, esto encajaba todo porque era el lado norte. Con cámara de infrarrojo se veía que el lado norte era mucho más frío que el sur. Por lo tanto, más propenso a la condensación. Bueno, esto ya lo he ido contando. Luego también comprobamos otra serie de cosas. Esto era una restauración antigua. Se volvió a rehacer en este momento. Pero esto... Hicimos un mapa de sales de detalle antes de que la volvieran a tocar. Y entonces lo que se veía... Claro, si el sustrato estaba salado y tú colocas un mortero nuevo que lleva agua, se genera sobre todo una aureola de sales. ¿Lo veis? Alrededor del... Es decir, el mortero actúa como papeta, mete agua en la pintura de alrededor y esa zona mojada atrae sales de todo el entorno y sobre todo llegaba a formar una aureola alrededor. Esto lo tuvimos en cuenta para la desalación que se hizo para que no se produjera. Ahora volvemos. Esta es la zona antes de arrancarla. Aquí está José Vicente. Este es Leandro de la Vega. Y ahora veréis que se arrancó toda esta parte. Esa es la zona que se arrancó. ¿Vale? Hicimos mapas de sales. Entonces en superficie... Este es el mapa de sales del enfoscado que quedó. Y este, aunque esté pintado así, es el mapa de sales de los trozos que se arrancaron por detrás. Y hicimos también una cosa. Analizar en la zona del enfoscado, analizar las sales en profundidad. Porque nos plantearon dos posibilidades. Una era picar todo el enfoscado, poner un enfoscado nuevo y ya pegar las pinturas. Decimos, así nos dejamos de gaitas de desalación. El enfoscado viejo estará lleno de sales, lo quitamos y nos quitamos un problema. Pero al hacer el perfil de sales en profundidad, descubrimos esto. Que en superficie había máximos, luego en otros perfiles sale más marcado. Había una zona que bajaba la salinidad mucho y volvía a subir hasta cotas extremadamente altas al llegar al ladrillo. ¿Por qué pasa eso? Creo que es la siguiente. Bueno, fijaros, aquí abajo está el perfil. Es decir, este perfil de aquí corresponde a este de aquí. La zona esta roja, que es donde hay más sal, es el ladrillo. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede eso? Aquí se ve mejor, ¿eh? Este es el límite del ladrillo. ¿Veis que el máximo salino está aquí? Pues... No, mejor esta. Esto sucede por lo siguiente. Mira, esto es la catedral de Tudela, pero es un muy buen ejemplo. Esto es piedra caliza campanil, que tiene poros muy pequeños y tarda mucho en secarse. Y esto de aquí es arenisca, estos dos sillares. Aquí había una gotera. Hicimos el mapa de sales, jugándonos la vida, y salió esto. Si os fijáis, en la parte alta siempre tienden a concentrarse sales. Pero mirad que hay una oreola de sales alrededor de la arenisca. ¿Por qué era eso? Porque la arenisca seca mucho antes. Y toda la sal que va quedando en la arenisca al secar, como la caliza de al lado está todavía húmeda, ¡vum! Se va para allí. Pues eso mismo estaba pasando aquí. Como el ladrillo es microporoso y además estaba en profundidad y le cuesta mucho más de secar, cuando estaba todo mojado, evaporaba en superficie y precipitaba sal en el centímetro superficial. Pero una vez empezó a secarse la pared, como el ladrillo seguía mojado y el enfoscado seguía seco, la sal emigró hacia el ladrillo. Con lo cual la recomendación fue que no. Que lo que había que hacer era no picar, desalar esta zona, que estaba un poco más salada, y con un mortero de alto poder adhesivo, pero con poca agua, volver a fijar las pinturas. Porque si no, si metíamos un enfoscado nuevo, al ponerlo se iba a montar un zipizape de sales, con todas las sales que había en el ladrillo. Aprovecho y os explico temas de dinámica de sales. Esto es una probeta de roca, la hemos salado y la hemos dejado secar. Y la pregunta es, ¿la sal cómo se distribuye? Pues se distribuye de esta manera. Una parte de la sal se queda en superficie, queda una zona de baja salinidad en medio y otra se queda en el centro. ¿Por qué? La sal circula por macroporos y microporos. Pero no os confundáis. Macroporos es de medio milímetro a una micra. Una micra es una milésima de milímetro. Esos son los macroporos. Los microporos son más pequeños de una milésima de milímetro. Pero bueno, los llamamos macroporos. ¿Por qué pasa esto? La explicación es sobre todo con los macroporos. Fijaros, el capilar lleno de agua empieza a evaporar, pero en un momento determinado, cuando ha evaporado mucho, como se va vaciando, se rompe la comunicación y en el centro queda un capilar con agua. El agua que hay aquí sigue evaporando, pero sale por el agujero en forma de vapor de agua. Y entonces hay una concentración de sal que se queda aquí. Por eso se queda la concentración de esta manera. Pero eso es la distribución por macroporos. ¿Por qué nos queda esta zona de baja salinidad pero salada? Porque queda salen los microporos. En los menores de una micra. Sobre todo entre una micra y cero como una micra es la transición. Los microporos de verdad son de menos de cero como una micra. O sea, de una diezmilésima de milímetro. Bueno, entonces recomendamos, volvemos a Regina Martin, recomendamos no quitar al mortero y una desalación superficial con arbocell. Y luego pegar con una capa fina de mortero. Ah, esto ya lo he explicado. Ah, ahora viene el tema, queríamos evitar también que se formara, habíamos visto que en reposiciones de mortero antiguas se formaba esa aureola en la pintura circundante. Y aquí, aparte de tener la precaución de desalar con el agua justa, hicimos, les pedimos a los restauradores que hicieran un canalillo perimetral con esta forma para, si se escapaba un poco de agua en exceso, no llegara a la pintura lateral. Se procedió a la desalación también de los arranques. En el caso de los arranques funcionó muy bien porque usamos una técnica que ahora usamos de forma, por primera vez la usamos aquí, una técnica que ahora usamos de forma generalizada, que es la siguiente. La desalación se hacía con arbocell, pero usamos la sepiolita seca en polvo para controlar los flujos de agua. Ya habíamos comprobado, tenemos una publicación antigua del Congreso de Restauración de Valencia, me parece, no sé si en el 2000, entre el 1999 y el 2003, un Congreso de Restauración de Valencia. Ya explicábamos allí que hay una serie de flujos y reflujos entre la papeta y el sustrato, pero el reflujo que saca más sal es el primero de todos. Entonces, se puede controlar por conductividad ese primer reflujo. Y en el momento que sabemos que estamos en el pico del primer reflujo, echamos sepiolita seca por encima. En los arranques se podía hacer muy bien porque estaban horizontales. Entonces, la sepiolita le quita el agua al arbocell y el arbocell se la quita el sustrato. Total, que ya no vuelve ni una sola gota de agua y sacamos el agua con el máximo de sales. Si hace falta, se quita el arbocell y se hace una nueva aplicación desde cero. Pero no hizo falta, ¿eh? Medimos a continuación y como el arranque tenía solo un centímetro de grosor, pues había quedado una desalación perfecta, ¿eh? Daba la conductividad al mortero de café. Después de esto pusimos a punto un método de desalación para grandes superficies. Lo llamamos celulorroca. Que es, pues, pasar a una pistola, hacer macropapetas con una pistola. Pero, claro, ¿veis? Esta fue la primera máquina que usamos. Esta que se ve aquí, que era muy vasta, ¿eh? Pero luego diseñamos ya una máquina, es profeso, que tiene una gran ventaja. No, voy a irme a la pistola. Esta es la... Si os fijáis lo que hace, ahora veremos un esquema. La primera es mezclar el agua y el arbocell en punta. Con lo cual podemos el arbocell o la sepiolita o lo que nos den la gana. Solo la hemos usado en desalación, pero para aplicar productos de restauración y tratamientos de restauración en grandes superficies se podría aplicar. Porque es una pistola que mezcla en punta productos sólidos y líquidos. Y el sólido y el líquido lo puedes meter, es el que te dé la gana. Fijaros, el sistema es este. Por uno, por aquí va la pulpa de celulosa, por aquí hay de comprimido, por aquí el agua, ¿eh? Pero el conducto de pulpa de celulosa puede haber varios y puede ser uno de celulosa y otro de sepiolita. Está diseñada de forma que gira esto y va formando la papeta. Justo ahora estamos preparando una comunicación que hemos estudiado la diferencia entre papetas puestas a mano y papetas puestas con la máquina. Y hasta yo, ya por el funcionamiento, había visto que las de máquina garantizaban una conexión del sistema de poros entre la papeta y el sustrato mucho mejor. Pero al medirlo a base de experimentos, pues casi nos caemos de culo, porque el funcionamiento es mucho mejor. Os pongo solo esta foto, esta es la puesta con la máquina y esta puesta a mano. El color amarillo es porque para poder hacer láminas al microscopio, una vez secas echamos resina epoxi. Fijaros ya solo la penetración que tuvo la epoxi en la puesta a máquina frente a la que tuvo en la papeta puesta a mano. Mucho menor. Y esto es el detalle microscópico. En la puesta a mano se ven las fibras de celulosa deformadas haciendo pliegues raros al azar, claro, del amasado con la mano. Mientras que en esta se ven prácticamente todas orientadas en sentido perpendicular a la superficie de contacto. Pero bueno, luego las propiedades que fuimos moviendo también variaban. Claro, para hacer una buena desalación, y ahora pasamos ya a temas de desalación, hay que identificar los sistemas porosos de los materiales. Entonces, identificar las sales y diseñar un protocolo de desalación, generalmente ad hoc, para el problema y los materiales que tenemos delante. Y luego conseguir que se ejecute correctamente ese protocolo. Que no os digo, yo no he desalado nunca estatuas, no he tenido esa posibilidad o piezas pequeñas. Ha sido siempre paramentos arquitectónicos y he tenido que luchar con constructoras. Pues, como imagino que todos habéis tenido problemas con constructoras, haceros una idea de esto de la ejecución de protocolos, cómo se los han saltado. Y claro, hemos tenido problemas muy serios, de que no nos han pagado, que tal, esto no ha desalado. Yo digo, sí, pero os dijimos que el protocolo era así y, por ejemplo, la limpieza final. Pues, en vez de hacerla en seco, han vuelto a echar agua. Por lo tanto, en muchos casos, que es un problema de dinero, en profundidad se puede desalar, pero es más lento, más costoso y más largo. Entonces dices, bueno, vamos a dejar saneado los 5 centímetros superficiales. Pero no se os ocurra echar agua en la limpieza final. Cojan el chorro de agua... Aquí un ejemplo, el que hemos puesto antes de la Catedral de la SEA en Zaragoza. Este es el... Una mancha de sales que había aquí, como quedó después. Es una mancha higroscópica, ¿eh? De humedad del aire. Funcionó bastante bien esta desalación. Bueno, y ahora... Ya para acabar, algo referido a piezas de pequeño tamaño. Piezas de pequeño tamaño no he desalado nunca. Pero sí que he hecho tantas de experimentos. En estas piezas influye mucho más el problema de los microporos. Porque hay mármoles, que son microporosos. Alabastros, que son todos microporosos. En paramentos arquitectónicos hay menos problema de microporos. El ladrillo hoy es microporoso. Pero un ladrillo a la intempedie deteriorado, pues, se le han formado macroporos. Y entonces es más fácil desalarlo con papetas. El tema de los microporos es que hay que recurrir a movimientos de vapor de agua. Ahora lo veremos. Pero bueno, en primer lugar, si se trata de piezas de museo, hay que tener muy bien claro la posición de la estratificación. O semejante, por ejemplo, en piezas de cerámica también. O morteros. En el mortero, el aplastamiento de la llana sería equivalente al de la capa. Y en una pieza cerámica, al aplastar la masa húmeda, también estamos creando una cierta anisotropía, se llama en esa dirección. Aunque quizás las cerámicas estén menos marcadas a lo mejor que en una roca o en un mortero. Pero también, dependiendo sobre todo del proceso manual que se haya tenido amasando el barro antes de cocerlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En esta posición sacaremos mucha más sal que en esta otra. Sobre todo si usamos papetas. En términos de los macroporos no hay ningún problema para sacar la sal. Fijaros este invento tan simple. Habíamos salado artificialmente la probeta y con unas valletas, la valleta estaba introducida en unas perforaciones. Aquí se ve mejor el esquema, ¿veis? Este es el esquema, aquí se ve el funcionamiento. En una semana, mecánicamente de superficie, habíamos sacado el 80% de toda la sal que habíamos metido. Porque como la probeta, la sal se la habíamos metido, sabíamos exactamente la cantidad que le habíamos metido. Y simplemente por succión capilar. Fue poner en marcha este sistema y dejarlo el solito. El agua subía ella sola por succión por la valleta, atravesaba la roca por succión también y en la superficie se evaporaba. Más problema es si tenemos microporos. Ya os digo, en el caso de ladrillos, y más a la intempería hay macroporos. Pero si estamos en una... en un mármol, una estatua de mármol, una estatua de alabastro, es más complicado. Yo, de todas formas, creo que se puede hacer. No he tenido oportunidad de asesorar ninguna restauración de este tipo, pero os voy a contar los experimentos que hemos hecho. Bueno, me inspiré en algo que me contó un restaurador en el retablo de San Bernardo, que era de alabastro. Me dijo, oye, estamos desalando de forma manual muy simple. Dice, yo no sé qué pasa aquí, cerca de los focos. Me dice, nos vamos, apagamos los focos y tal, y a la mañana siguiente todo lo que está cerca de los focos tiene sal en superficie. Cogemos con un trapo y la quitamos. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues algo... Por cierto, yo diseñé el experimento, pero se lo encargé a hacer a Manuel Blanco, uno de los organizadores de los focos. Y me llama y me dice, el experimento fue lo siguiente. La probeta de piedra, una caja hermética y dos cajas. A un lado 0% de humedad y al otro 100% de humedad. Viene Manuel y me dice, oye, que las aves están bailando. Habían salido todas las aves a este lado, pero además se veía que no se quedaban quietas, quedaban vueltas. Al principio eso me desconcertó. Claro, si os fijáis, la fisicoquímica en la restauración está toda descubierta hace mucho. Lo que nadie ha pensado es cómo aplicarla a la restauración. Y ahí es donde se puede hacer mucho de innovación y de descubrimiento a base de la piel de coco. Por fin, un día mientras me lavaba la cara encontré la solución, porque vi el agua en el lavabo. Lo que estaba pasando aquí era que había un flujo helicoidal. Claro, está pasando un flujo de vapor desde aquí hasta aquí por un sistema de cañerías, los poros. Y cuando un flujo en la tierra se va por un sistema de cañerías, lo hace de forma giratoria por la fuerza de Coriolis. El aire con vapor de agua no es el mismo. El flujo de aire va en sentido contrario al de las flechas. El de las flechas lo que me marca es el flujo de la sal buscando como boca el agua. Pero lo más curioso, no lo he aplicado a ninguna pieza del museo, pero lo más curioso, si te acuerdas Manuel, era que cuanto más microporosa era, más deprisa daban vueltas las aves. Es decir, más rápido era el proceso. Con lo cual, es una solución justamente para los materiales que en estos momentos es más imposible de desabar. También, esto ya lo intuí cuando lo de Regina Martin, porque le di la vara a la DGA, para que colocara un sistema de controlar la unidad del aire. La bóveda de las pinturas tiene unas guardillas al otro lado, y entonces les dije que colocara un sistema que proyectara aire seco en la superficie de las pinturas y un sistema de humidificador que subiera la humedad en la guardilla. Y con eso lo que haría es una migración, es un sistema pasivo, y a los cinco años toda la sal se ha ido del lado de la guardilla y ha dejado exentas las pinturas. Ojo, aquí hay que resolver qué pasa cada vez que hay una discontinuidad. Es decir, cada vez que pasamos de un ladrillo a mortero, de mortero a ladrillo, que sabemos que en esas zonas se corta la continuidad del sistema poroso y se acumula la sal. Pero en principio esos sistemas pasivos se pueden aplicar incluso en estructuras arquitectónicas. Por el tema este de que la zanahoria que busca más a veces es el agua. Claro, mantener la bóveda entera de Regina Martin con una humedad muy baja es imposible. Pero si es posible poner un tubo en una base pequeñito de aire comprimido que saque aire con muy baja humedad y lo proyecte sobre la superficie de las pinturas. Eso sí que es factible, con un costo eléctrico pequeño. Sin duda. Pues bueno, con esto acabo. ¡Chimpún! ¡Gracias! 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 Gracias.